¡Aplausos! ¡Toque! ¡Guillerme Siqueira! ¡Mario Suárez! Ivanchi ¡Mario Suárez! ¡Gaby! ¡Guillerme Siqueira! ¡Qué buen control! ¡Esas no se perdonan! ¡La estrelló con el poste! ¡Al crítico de Madrid! ¡Pudo hacer algo grande y se quedó en nada! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! Atlético de Madrid ¡Ha tomado la iniciativa en ataque desde el primer minuto! ¡Ha salido con mucha fuerza! ¡De eso no cabe duda! ¡La cosa es que el rival está intentando frenar el partido y de momento lo consigue! ¡Víctor Pérez! ¡Pedro López! ¡David Navarro! ¡Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Pretende buscar el centro desde allí! ¡Parece que el centro desde allí! ¡Gritman! ¡Parece que el Gregory! ¡Mario Suárez! ¡Gridman! ¡Mario Suárez! ¡Guillernes Siqueira! Y el árbitro dice que es saque de portería. Pedro López, Jordi Zubeta, Víctor Pérez, Gavilán, Mario Suárez, Mantuqui, Goke, ¡Qué buen balón a la banda! Vintra. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. ¡Busca el hueco por arriba! Eso es saque lateral. Griezmann quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Griezmann. Seguimos sin goles. 0-0, gafas en el marcador. Un balón largo buscando amplitud. Vintra. Víctor Pérez. Pedro López. Un balón raso al hueco. Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Joao Miranda. Toque. ¡Le van a molestar por esa falta! ¡No, no, no! 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 Abre el juego a las bandas. ¡Ivanchi! ¡Ivanchi! ¡Mantzukic! 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 Balón largo por arriba. Se fue por lo que saque de puerta. Jordi Subetra. ¡Mantzukic! 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 Hay que ordenar tácticas e ideas. Hay que ordenar tácticas e ideas. Así que nos vamos 0-0 al descanso. ¡Mantzukic! Y no. ¡No! ¡No! Arranca ya el segundo tiempo. Encuentra bien a Gabilán. La recibe Gabilán. Puede buscar a un compañero dentro del área. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Griezmann. David Navarro. Juanfran. El zar. Y ahora decide jugarla en largo. Juan Zucic. Es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área. Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies. Y además tiene mucho ritmo. Juanfran. Gabilán. La desliza a través de la defensa. Gabilán. Sí se reincorporan ahora a la retransmisión. Les vamos a dar una buena noticia. No se han perdido nada. Juanfran. Apagó un lidio. Juanfran. Marta Turán. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Tiro largo hacia arriba. El partido se acerca inexorablemente a su fin. No se han roto las tablas en el marcador. Fernando Torres. Griezmann. Se dispone a marcar. Acabó la jugada como querían. Gol, 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 gol. Vigió el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición de libro. Reanudamos el encuentro con 1-0. Bueno, ya esto le llamo el momento clave del entrenador. ¿Qué va a hacer ahora? Vamos a ver, ¿eh? Deja como está todo. Hace algún cambio. Difícil, ¿eh? El Ja. Iván Sitch. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Atlético de Madrid. Tiene dos cambios para reestructurar su estrategia. ¡Viva! ¡Viva! Un regate impresionante. ¡No! La pierde a manos de Pedro López. Toque. Fernando Torres. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Buena salida. Encuentra bien a Gavilán. Cuatro. Machuque. Griezmann. ¡Pase genial! ¡Genial! ¡Papakouli dio! ¡El Zax! ¡Joao Miranda! ¡Papakouli dio! ¡Papakouli dio! ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡El árbitro! ¡Ya le ha tomado la matrícula! ¡Raro es que no se la sacara! ¡Se están interesando por el estado de su compañero! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! ¡Víctor Pérez! ¡Pedro López! ¡Ha jugado el balón entre líneas! ¡Posición legal! ¡Una parada de gran mérito! ¡Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, eh! ¡Avanza por su cuenta! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él para apagar el incendio! ¡Sumetra! ¡Balón raso al hueco! ¡La recibe Jordi Sumetra! ¡Toque! ¡Griezma! ¡El reloj sigue contando! ¡Quedan solo unos... ¡Se han quedado a un paso de la victoria con esa última jugada! ¡Pero hemos disfrutado hasta el final! ¡Excelente partido en casa! Están bien situados para encarar el partido de vuelta y siempre es complicado ¡A mí la verdad es que el partido no podría salir alguien y les convence para que jueguen más!